Allá por Ipstapalapa, en esas calles del barrio, vivía un perro muy chido, y ahora voy a recordarlo. El capitán se llamaba, así lo bautizó el pueblo, no tenía padre ni madre, tampoco conocía a dueño, jugueteaba con la gente, le ofrecían de comer. Entre todos lo cuidaban, se daba mucho a querer, pero una tarde nublada, todo cambió para él, y fue a parar a la cárcel, sin poderse defender. El juez preguntó por pruebas, y una señora gritó, tienen que matar al perro. Esto es lo que sucedió, estaba el perro en la calle, niños jugaban con él, y sin motivo aparente. A todos quiso morder, los niños lo molestaron, lo empezaron a patear. El perro tiró un mordisco, y la alcanzó a rasguñar. Lo sentenciaron a muerte, y el perro no se aguitó, pero ladraba y ladraba, y un policía lo amarró. Ladraba, que no era justo, pero nadie le entendió. Ya iban a sacrificarlo, cuando llegó un señor, trajeado y bien perfumado, que de una organización, le consiguió un buen amparo, se lo llevó a su cantón. Y allá, por Iztapalapa, ahí vive el capitán, lo saluda todo el barrio, cuando lo miran pasar. El perro burlo a la muerte, no se lo pudo llevar. ¡Tan, tan! ¡Tan, tan! Jajaja ¡Ruyn!